Sí, estamos de acuerdo en que hay que proteger a la universidad de quien la intenta utilizar políticamente, por ejemplo, para obtener un título regalado. Esta semana, cuando la Fiscalía ha pedido tres años y tres meses de cárcel para la señora Cristina Cifuentes, la señora Ayuso ha hecho declaraciones interesantes, un poquito infames, y en una de ellas ha dicho una cosa que lleva razón, por una vez ha dicho una verdad, y es que la señora Cifuentes ha sido atacada personalmente en este caso. Estoy completamente de acuerdo. La señora Cifuentes no dimitió por el caso Máster, dimitió porque alguien filtró a la prensa, en pleno caso Máster, un vídeo de ella llevándose unas cremas de un supermercado. Ese es el ataque personal que ha sufrido la señora Cifuentes, no otro. ¿De dónde cree usted que sale ese vídeo? Pues el presidente me va a permitir, pero es que esto no tiene que ver absolutamente nada con la comisión, ¿verdad? Le ruego a señora Barca que se centre en el objeto de la comisión. O sea, la dimisión de la señora Cifuentes en el pleno caso Máster no tiene que ver con el caso Máster y el Máster de la señora Cifuentes. A ver si esto tampoco. El primer compareciente de esta comparición fue el señor Ignacio Escolar, uno de los dos periodistas, junto a Raquel Jerique, que sacó la información sobre el caso Máster, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que usted defendió, le metió una querella a estos dos periodistas por esta información y pide cinco años de cárcel, un año y nueve meses más de lo que le pide la Fiscalía a la señora Cifuentes. Esta comparación es real, no la del caso de Almería. Esta es real, que pide más para los periodistas que para la señora Cifuentes. Usted, como responsable del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto defensor de los derechos de los madrileños, ¿no cree que sería deseable que se retirara esa querella? Tampoco me corresponde hacer esta respuesta, pero le voy a anticipar algo que yo creo que es importante también. Todos tienen en efecto ese derecho de presunción de inocencia, tienen derecho, digamos, a una justicia, como la que van a tener, y desde luego la señora Cifuentes en este caso ha considerado que se vulneran una serie de derechos, de la misma manera que el señor Escolar o la señora Ejerique manifestarán en contra y tendrán sus evidencias para oponerse a lo que en este caso está pidiendo la señora Cifuentes. En realidad no solo ellos dos, cualquier demócrata de la Comunidad de Madrid diría que sea aberrante. El carnet de demócrata no lo da usted, señora Barca. No, no lo da los derechos humanos. Antes me ha dicho que no hablo el día 21 de marzo con la señora Cifuentes, ni el día 20. ¿Cuándo hablo por primera vez con la señora Cifuentes después de la publicación del caso Máster? Pues al cabo de los días. No se acuerda en concreto. ¿Y de qué tenor fue esa conversación? ¿Qué le contó ella del caso? Bueno, ella me contó acerca de lo que había salido, publicado, como en principio no era una materia, digamos, que estaba soportada, que ella, desde luego, ella había hecho esa asignatura y que había obtenido sus calificaciones, y eso es lo que me llegó a contar. Y usted no le preguntó nada, ¿no? ¿Qué es lo que le tengo que llegar a preguntar después de las declaraciones de un rector y de dos profesores en una rueda de prensa? Hombre, los de la interesada, que además era su jefa, a la que usted estaba defendiendo. Bueno, querría preguntarle, bueno, es evidente, bueno, ha dicho usted, me ha parecido interesante, porque yo antes le he preguntado que cuántos casos de fraude considera que hay, y usted me ha dicho que no sabía, pero luego al señor Núñez le ha dicho que el 99,9% de los casos, de los títulos están bien, y es que salen las cuentas. Ha dicho 12.000 bien, pues el 99,9% quiere decir que hay unos 12 mal. La jueza acreditaba unos 16, incluido el del señor Casado. Muy bien, está bien ni matemáticas, señora Barco. Soy de letras, pero... Muy bien, muy bien. Bueno, señor, creo que la gestión de su gobierno, ¿usted no cree que deben pedir perdón a la Universidad madrileña, a los estudiantes, a los profesores, en concreto a los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, por la gestión realizada y por la defensa hecha de títulos fraudulentos durante este año? Yo jamás tengo que pedir perdón. Lo único que hago es seguir trabajando. Llevo toda mi vida en la Universidad Pública Madrileña, dando absolutamente lo mejor de mí mismo, y quizá lo que tendrían que plantearse ustedes es, con respecto al líder que tienen en la Comunidad de Madrid, el señor Íñigo Errejón, bueno, no sé si es líder o no es líder, inhabilitado por una universidad pública. En este caso sí es inhabilitado por una universidad pública. Y ya que ustedes tienen tanto celo en esta cuestión, yo creo que también tendrían que demostrar el mismo celo con el caso... Señora Barca, señora Barca, le ruego que guarde la compostura. Tendrían que... No, no, le ruego, le ruego que guarde la compostura. Señor presidente, llamar mentiroso a que miente, como bien supo Forrest Gump, es una verdad, no es una... Vamos a ver si terminamos de forma correcta. Y por favor, tiene usted la palabra, señor Bandeleña. Lo que inhabilitado por una universidad pública española, de la misma manera que tienen ustedes un líder como el señor Monedero, donde está absolutamente demostrado también que también se saltó las incompatibilidades. Esos son los ejemplos que ustedes tienen y desde luego no son buenas tarjetas de credenciales para defender la universidad pública. No, simplemente constatando que es falso que usted defienda siempre la presunción de inocencia, que usted acaba de mentir, acaba de mentir, y que una de las mejores decisiones que ha tomado la Asamblea de Madrid en esta legislatura es reprobarlo a usted como consejero, porque es indigno usted de un cargo tan importante para la Comunidad de Madrid. Le ruego, muchas gracias. Seguiré trabajando por la universidad pública desde aquí y desde mi universidad. Muchísimas gracias, señora Barca. Muchas gracias, señora Barca. Pasamos.